Muy pero muy buenas noches tengan todos ustedes La Parriada, los recuerdos de ella en Chinina y Chapo a esta hora Presenta A la corazón de Algarajangua Arcelio El buen parante Chalo Vigre El Junior Madrid Leyes fino Y el ritmo de Algarajangua El Sierra en Chinina de Chalo ¡Ay! 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 ¡Ay!